El embarazo adolescente afecta la salud física y emocional de las niñas y adolescentes. Cada día se registran más de 200 partos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y más de 7 en niñas entre los 10 y los 14 años. 9 de cada 10 adolescentes embarazadas dejan de estudiar. El trabajo que yo hago como líder joven es de incidencia y de estar trabajando con jóvenes para que también siempre estén informados de distintos temas. Estamos trabajando los temas de derechos sexuales y reproductivos, VIH, micronutrientes, incidencia política. Me empezó a interesar porque empecé a ver cómo afectaba, me dice que yo como mujer, cómo afectaba a otras mujeres las problemáticas de los embarazos a temprana edad. Los padres no se atreven a hablar de sexualidad, de que existen métodos anticonceptivos, de que pueden estar como más informados, o por qué medio ellos pueden buscar un poco más de información. En las familias no se toca el tema de sexualidad. Es como, ¿a qué le dicen en Kiché Aguas, verdad? Es uno de los aguases, que no se puede tocar este tema. O sea, ella es muy íntimo entre las parejas, sencillamente. A través de esto también he conocido a muchas personas que tienen pasión por lo que hacen, por tratar de hacer cosas significantes en el municipio. Entonces yo también soy una de las personas que me apasiona hacer eso, dar mi tiempo. Y para mí es una satisfacción enorme el hacer pequeñas cosas que en un futuro, yo sé que los cambios van a ser grandes. Unicef y sus aliados están promoviendo cambios e informando, y empoderando a los mismos adolescentes para que tomen las mejores decisiones. También promueven políticas y estrategias de prevención al embarazo adolescente. ¡Gracias!